El verdadero poder de Kate Middleton dentro de la familia real británica. Cuando Kate Middleton, 42 años, comenzó a salir con el príncipe Guillermo, 42 años, pocos apostaron a que ese romance universitario terminaría en matrimonio. Ahora, Kate se ha convertido en uno de los miembros de la casa real británica más populares y está criando al futuro rey de Inglaterra. La joven pasó de ser una mujer de clase media a una de las royals más reconocidas del mundo y, a medida que pasan los años su influencia y poder dentro de la monarquía británica, y el mundo, no ha hecho más que crecer. Kate Middleton y su gran poder dentro de la monarquía británica. Tal y como informan en Adel East, ya en la biografía de Robert Jobson de 2024, Catherine, la princesa de Gales, se analiza en profundidad la influencia de la futura reina del país. De hecho, este libro afirmaría que ella es incluso la razón por la que su marido tiene ahora una gran relación con su padre. Catherine, Alan o con acento agudo el camino para que William y su padre tuvieran mejor relación que en el pasado, escribió Jobson. Aparentemente, Guillermo tenía cierto rencor a su padre por preferir su trabajo a su familia en el pasado, pero la siempre diplomática Kate habría logrado que su marido vea las cosas a través de los ojos de su padre. Ella es alguien que siempre trata de ver ambos lados en cualquier disputa, le dijo una fuente a Jobson. Según el mencionado medio, la cabeza fría y madurez emocional de Middleton la habrían convertido en un pilar muy importante dentro de la familia real. Para empezar, una joven Kate estableció una serie de reglas básicas que la reina Isabel II aceptó. El mencionado libro comenta que la princesa se dio cuenta de que necesitaba más tiempo para aprender a equilibrar el ser madre con sus deberes reales, ya que no quería que toda su vida estuviera regida por estas obligaciones, queriendo disponer también de espacio para tener una vida personal y estar con su marido y sus hijos. Además, solicitó que las causas que apoyase fuesen de interés personal y compartiesen sus valores fundamentales. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor, ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.